Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os voy a hablar de un viaje que hemos hecho express a Copenhague, mi marido y yo Si me seguís por Instagram ya lo habéis visto todo, pero bueno, como hay muchos que no, pues os lo cuento por aquí Llevábamos muchísimo tiempo queriendo ir a un concierto de un cantante que nos gusta muchísimo y que es como muy importante para nuestra relación Que se llama Brad Paisley, es un cantante de música country y habíamos intentado ir, esta era la tercera vez La primera vez fue en 2016, hicimos una ruta por Estados Unidos y nuestra idea era ir a uno de los conciertos de Estados Unidos Porque es un cantante que no viene a España nunca, pero nos quedamos sin entradas Por lo tanto, bueno, hicimos aún así el viaje, pero sin concierto Luego, en 2017 teníamos ya las entradas compradas, iba a ser en Miami, teníamos los vuelos, teníamos los hoteles, teníamos todo Y una semana antes de ir, resulta que vino el huracán Irma y todo Miami quedó totalmente inundado Cerraron los aeropuertos, cerraron los hoteles, cerraron todo Por lo tanto, al final el concierto sí que se llevó a cabo, pero nosotros no podíamos llegar a Miami porque el aeropuerto estaba cerrado Por lo tanto, nos quedamos sin ir, al final nos fuimos a Islandia, que tenéis un vídeo por aquí en Youtube Pero bueno, nos quedamos sin ir y fue una rabia brutal Luego en 2018 nació nuestro niño, entonces pues claro, tampoco podíamos ir porque siempre las giras las hace como en los meses de verano Y entonces ya dijimos, venga 2019, que estamos embarazados otra vez Ya cuando tengamos a la niña va a ser muchísimo más difícil y a ver si a la tercera va a la vencida Entonces evidentemente estábamos como cruzando los dedos diciendo por favor que no pase nada Que nos impida ir Entonces ese era el motivo por el que habíamos reservado un viaje a Copenhague Porque es una ciudad preciosa, pero ya habíamos estado Tampoco es muy grande, tampoco... O sea, para ir una vez está muy bien Pero quizás para un viaje así como escapada romántica los dos Habríamos elegido otra ciudad de Europa en la que no hubiéramos estado por conocer otro sitio Pero es una ciudad que tiene muchísimo encanto, merece mucho la pena Se ve rápido, la verdad, un fin de semana está bien Hace bastante frío, pero nosotros hemos tenido mucha suerte Y es muy cómodo todo, por lo tanto la recomiendo mucho Voy a hacer este vídeo, que ha sido como un resumen así del viaje Y bueno, espero que os guste mucho Hasta luego Bueno, pues de esta plaza, donde está el metro, sale la calle Stroget, o como se llame Que es la calle peatonal más larga de Europa Vamos a ver un poco las tiendecitas Y ahora estamos en la tienda de Lego Mira qué pasa Qué chulo Es enorme Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Ves, Harry Potter Bueno, hace bastante frío en la calle y hemos venido a uno de los sitios que más, más, más me había recomendado Se llama paludar A merendar y a comer puertas Y esto es lo que nos hemos pedido Mira Red Velvet Un café Y un chocolate caliente Bueno, y aquí al lado está lo que llaman la Torre Redonda Que es súper bonita y se puede subir Lo que pasa es que en invierno cierran a las seis Y es un poco más tarde Hola A ver, os voy a contar un poco Así resumido Nada, hemos llegado a Copenhague Nosotros hemos viajado con Iberia Express Y la verdad es que muy bien El vuelo ha sido como tres horas casi Y nada, y al llegar a Copenhague el aeropuerto la verdad es que es súper chulo Enorme y tal Porque la última, la otra vez que habíamos venido había sido en barco Entonces no habíamos visto el aeropuerto Y nada, luego está súper cerquita de la ciudad Creo que a ocho kilómetros Por lo tanto, tanto en taxi como en autobús como en metro Es súper fácil llegar Nosotros hemos cogido el metro porque era lo más barato Y hemos tardado 20 minutos Y línea directa Por lo tanto, fenomenal Se coge allí, se paga O sea, es todo como súper fácil, súper intuitivo Bastante parecido a Madrid La estación, como que tienes que andar un poco Luego coger un metro que es la única dirección que va Hacia el centro Y bueno, me imagino que ya ahí podrás hacer los transbordos que quieras Pero nosotros, nuestro hotel está en la zona del puerto Y entonces es súper fácil Porque es que llegas y vas andando hasta el hotel Que han sido ocho minutos Así que fenomenal Luego hemos dado un paseo por aquí Y para conocer un poco pues la zona donde estamos y tal Y la verdad es que hace bastante frío Ha chispeado un pelín cuando hemos llegado Pero bueno, muy poquito En el hotel tienen paraguas Y nada, hace bastante frío Y luego hemos ido a merendar Eso que os he dicho Y ahora nos acabamos de dormir una siesta Como de una hora y pico Son las nueve Menos cinco Y ahora nos vamos a ir Porque hemos quedado a cenar con unos amigos que vienen aquí Que nos van a enseñar un sitio típico Que también me recomendasteis Así que seguro que es una buena elección Luego os enseño Y mañana os cuento más Bueno, no se ve mucho Pero vamos a cenar aquí Que me la habéis recomendado muchas También se llama bar Luego os cuento qué tal Y ahí está el río Que es súper bonito I just got time for one more round Set them up my friend Then I'll be gone And you can let some other fool sit down I'd like for you to listen to A joke I heard today From a woman who said she was through And calmly walked away I tried to smile and did a while But it felt so out of place Did you ever hear of a clown with teardrops screaming down his face And pop a top again Como es que es el restaurante Con el río de desayuno Mira, este es el puente Nuestro hotel es ese Está ahí Y aquí es donde cenamos ayer En este restaurante Y luego esto Está muy bien Que además me lo habéis recomendado Muchas por Instagram Que es para comer Tienen un montón de puestecitos Y nada Es muy mono Este sitio Pero lo que pasa es que ahora son las 11 de la mañana Y claro Pues no hay nadie comiendo Pero tiene buena pinta Bueno Bueno hemos venido a la iglesia de San Salvador Que desde aquí no se ve mucho Ahora os la enseño mejor Que tiene una torre a la que se puede subir Pero Hay una cola Que da la vuelta a la esquina Así que Nada Lo vamos a dejar para Algún futuro Desde aquí sí que se ve bien Es preciosa Bueno hemos venido a ver Cristiania Que es como una comunidad independiente Y dentro creo que no se puede ni hacer fotos ni grabar Así que nada Ya os contaré luego a la salida Mi impresión Hola A ver Acabamos de salir de Cristiania Y os cuento un poco mis impresiones Es un barrio Bueno como una especie de comunidad Que viven totalmente con sus reglas Y totalmente aislados de todo Está al lado del centro La verdad es como muy cerquita Desde nuestro hotel Hemos tardado como 10 minutos Y es muy curioso Ocupa como unas 30 hectáreas Y viven mil personas Tiene sus propias leyes Se puede consumir marihuana Es legal venderla Y consumirla Y bueno Viven un poco pues así en sociedad Como muy hippies y tal Es una zona que la verdad es que Llama mucho la atención Es uno de los puntos más visitados de la ciudad Y bueno Nos ha sorprendido mucho Hay algunos puntos Donde no dejan hacer fotos Que es donde venden la droga Pero es que te la venden En plan en puestecitos O sea que es que es como súper curioso En todas sus modalidades En plan en pastelitos Para fumar O lo que quieras Y luego tienes cosas para comer allí Puedes comprar cosas Dar un paseo Hay un lago O sea es como muy curioso A nosotros Nos ha parecido curioso No sé si Igual si no conociéramos Si no hubiéramos venido antes a la ciudad No habríamos venido aquí Porque bueno Tampoco te aporta Gran cosa Pero bueno La verdad es que es curioso de ver Hay muchísima gente De hecho organizan hasta tours Dentro Y nada Está bien Para dar un paseo Está bien Es muy curioso Pero tienes que ir un poco Con la mentalidad De que huele mucho a marihuana Esta es la biblioteca real De aquí Mirad que espectáculo Hay que coger el ascensor Y subir a la planta 6 Para ver esto Me parece una pasada Bueno pues hemos venido paseando Hasta los jardines Tivoli Que es como una especie De parque de atracciones Mirad Bueno no sé si se puede ver Pero está cerrado Porque lo están preparando Para Halloween Y lo abren la semana que viene La verdad es que es súper chulo Pero bueno Otra vez será Hemos venido a comer A Guagamama Aquí lo tenéis Que bueno Lo hay en muchos sitios En Madrid incluido Pero nos apetecía pasta Y se nos ha hecho muy tarde Así que en vez de buscar un sitio Venimos aquí A comer Bueno ahora estamos En el barrio Meatpacking Que hay un montón de restaurantes O sea es como muy raro ¿Vale? Es en plan como todo industrial Como un polígono y tal Pero está lleno de restaurantes Y esto es una pizzería Que también me había recomendado Que por lo visto está fenomenal Luego ahí al lado Eso Es una hamburguesería Que dicen que son Las mejores hamburguesas de la ciudad Por el otro lado O sea detrás de esto Hay muchos restaurantes más Hay uno que se llama Biomio Que es como de comida Así como ecológica y tal Y es muy chulo La verdad Está bien para dar un paseo I just got time For one more round Set them up my friend Then I'll be gone And you can let Some other fool Sit down I'd like for you To listen to A joke I heard today Claramente Esos van Esta noche Al mismo sitio que nosotros Vale Estamos en Niehavn O como se llame Que es donde está El famoso canal Este tan bonito Que es un puerto pesquero Y es donde salen Las típicas fotos De Copenhague Nuestro hotel Está ahí al fondo Mirad que bonito Y además Todo esto está lleno De terracitas Con estufas Porque claro La gente está muerta de frío Pero se pone ahí Sus mantitas Y tan a gusto Buenos días ¿Qué tal? Ya es domingo Hoy ya nos vamos De Copenhague Y que ayer Nos dije nada Pero por la tarde noche A las 8 Fuimos a un concierto De Brad Paisley Que es nuestro cantante favorito Y por fin Lo hemos conseguido Tampoco quería decir nada por aquí Porque digo Es que si digo algo Igual lo gafo ¿Sabes? Por Instagram tampoco he dicho nada Y muchas lo habéis adivinado Que me ha sorprendido un montón Me ha hecho mucha ilusión Porque eso significa Que me conocéis muy bien Pero ya por fin Ayer lo conseguimos Era el motivo Por el que veníamos aquí Ayer por fin Cumplimos el sueño No podía grabar nada Porque las cámaras La cámara no me la llevé Pero Os voy a intentar poner Algún trocito Aunque sea del móvil Y nada Fue espectacular La verdad Y bueno Hoy ya es domingo Ya nos vamos Quería deciros Que el hotel Está fenomenal Ya os lo enseñé ayer Está súper bien Súper bien situado El restaurante Es la pera El desayuno Que ya os he enseñado Luego Las habitaciones Son como súper acogedoras Como con mucha madera Nada Está fenomenal Súper bien situado Además con unas vistas preciosas No se tarda nada Al centro O sea Hemos ido a todo andando Porque aquí A ver La ciudad es pequeñita también En realidad En Yo que sé 10-15 minutos Puedes llegar más o menos A cualquier lado Entre comillas Luego la parada de metro Que hay aquí Es súper central Por lo tanto Es que para ir al concierto ayer Que estaba Como a 20-25 minutos Eran 6 paradas en metro Directo Para el aeropuerto Desde aquí Son 6 paradas en metro Directo O sea Es como todo súper cómodo Y lo recomiendo mucho ¿Qué más? Bueno Os quería dar consejos Si queréis venir a Copenhague Así como consejos importantes Estamos a octubre 5 de octubre Y hace mucho frío O sea Hemos tenido Muchísima suerte Porque hace sol Pero aquí por lo visto Nos decían que Que no es para nada habitual Que suele yo Que a lo mejor no llueve siempre Pero está muy nublado Entonces El hecho de tener sol La verdad es que por lo menos calienta Pero vamos Que ahora mismo hay 5 grados Y son las 11 de la mañana Y máximas va a haber 9 O sea que Luego más a medida Que pase el invierno Noviembre, diciembre y tal Hace muchísimo más frío Y luego ¿Qué más? Ah, el tema del dinero Aquí no hay euros ¿Vale? Hay coronas danesas Entonces bueno Nosotros nos pilló un poco el toro Y en el banco Ya no les daba tiempo a pedirlo Entonces lo tuvimos que cambiar En el aeropuerto Que nos dio un poco de rabia Porque ahí siempre se llevan Bastante comisión Salir a comer Los taxis y tal Es bastante caro O sea es una ciudad Que es bastante cara Y bueno Yo creo que nada más Os voy a enseñar un poco Lo que vamos a hacer hoy Que tenemos dos horas O sea no tenemos nada más Y creo que ya está Luego os enseño cositas Hasta luego Ahora estamos en esta plaza Que es donde vive La familia real danesa Ahí están los guardias Y bueno Es básicamente enorme Todo Bueno y esto es lo que llaman La iglesia de mármol Que está detrás del palacio Y es espectacular Impone muchísimo Vamos a entrar ahora A ver qué tal Y ese es el castillo de Rosenborg Que está además Súper bien Rodeado por este Precioso jardín Y mirad la suerte Que estamos teniendo Con el tiempo Los tres monumentos Que os acabo de enseñar Están súper cerquita Uno del otro O sea Nada La iglesia está detrás De la residencia Y el palacio este Está como a 10 minutos La verdad es que es muy cómodo Para dar un paseo Y está en un barrio Muy chuli Desde el hotel Hemos tardado como 13 minutos andando O sea está fenomenal Y nada Esto es como los puntos Como de más interés De la ciudad A lo mejor Más cultural Y Y es bonito Merece la pena Bueno pues ya nos despedimos De la ciudad La verdad es que Esto es un planazo Están ahí Al solecito Comiendo Que ya es la hora de comer Y están contentos